El secretario de salud de Nuevo León, Manuel de la Ocavazos, exhortó a la población a evitar las enfermedades respiratorias, las cuales se incrementan durante la temporada invernal. De la Ocavazos explicó los síntomas característicos del resfriado común y la sinusitis, las cuales deben ser atendidas por médicos expertos. Agregó que en el caso del resfriado común, los síntomas más frecuentes son fiebre, escurrimiento nasal, dolor, malestar general, mientras que en la sinusitis los pacientes presentan dolor de cabeza al agacharse, mal aliento, moco crónico y amarillento. Si queremos saber nosotros el virus, pues tomamos unas PCR para que se llama detección de panel viral respiratorio y ese panel viral respiratorio ahí nos detecta si tiene rinovirus, si tiene influenza, parainfluenza o cualquier otro virus. En la sinusitis, pues tomamos radiografías y en ocasiones especiales podemos tomar una tomografía. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento para el resfriado común o rinofaringitis, pues es para los síntomas. Si tiene fiebre, le damos un medicamento para la fiebre como paracetamol, como diclofenaco, como ibuprofeno. Si tiene malestar general, pues usamos también analgésicos de ese tipo. Si hay escurrimiento de moco nasal, hacemos aseos nasales con solución fisiológica o bien recetamos algunos medicamentos que se llaman antihistamínicos. Evitar lugares con aglomeraciones de personas y realizar el lavado constante de manos son factores para evitar las enfermedades respiratorias. El secretario de Salud exhortó a la población a evitar automedicarse ante cualquier síntoma de este tipo de enfermedades. Con imágenes de Francisco Ríos y Roberto Elizondo, Cintia Salazar, Noticias 28.